Este es un tip para el uso de las feromonas sexuales. Bueno, es muy importante que las trampas, cuando están colocadas en campo, se tienen que estar revisando. No es necesario que el productor tenga que estar contando las palomillas. Eso es más bien para el trabajo del técnico. Lo que sí es indispensable para todos es que tenemos que estar revisando las trampas y esa revisión consiste en quitar todo lo que está de palomillas muertas, agua sucia y volver a poner agua limpia. Eso nos garantiza que la trampa siga funcionando a plenitud. Nuestra recomendación es que las trampas deben de revisarse dos veces por semana. Eso sería lo ideal, pero máximo debemos estar dejando una semana. Ya más de una semana ya empieza a darnos problemas. Espere el próximo tip para manejo agroecológico de plagas. Sólo sounds. No se le genera. No se le guste już debe hacer. No se le last me... No se le вокalo es muy difícil. Ya me lo monte.